Hola, bienvenidas, soy Harley Inferrer y en esta ocasión vamos a hablar acerca de una marca icónica que va súper bien, aparte vende productos económicos y son de una gama alta y súper profesionales. Esa es la marca Colourpop. ¡Comenzamos! En el 2014 Colourpop irrumpió en la escena y conquistó el mundo de la belleza, pero respecto al juego de los labiales súper baratos de la marca, pronto comenzó la confusión con otra marca, ya que los amantes del maquillaje comenzaron a sospechar de la compañía casi demasiado rápido, exactamente que estaban pasando con Colourpop. ¿Es una marca nueva? Colourpop, la marca de maquillaje más misteriosa del mundo desde su historia de origen, un poco extraña hasta los rumores de Kylie Jenner, que era la dueña de esta marca. Esto llevó muchas especulaciones sobre los dueños, si que eran John y Laura, si eran reales o no. Los detectives del internet no creían que realmente existían ellos, pero no creen que sean reales. Laura incluso tiene una cuenta en Instagram ahora. Está claro que los hermanos Nelson se han dado cuenta de que estar en el anonimato es algo bueno para la marca. Su extraña historia de origen, todo el mundo ama una belleza. Historia de origen de belleza, como el cambio de juego de Urban Decay. El rosa te hace vomitar, es su línea de lápices labiales. Colourpop no tiene eso, fue diseñada para explotar un nicho de la industria. No es un trabajo emocional de amor, y eso parece extraño para muchas personas a las que les gusta la marca de maquillaje profesionales. Como dijo la fundadora Laura Nelson a fashionista, en el 2016 se trata de aplicar el modelo de moda rápida a la belleza. Debido a que la empresa matriz de Colourpop, City Beauty, tiene todo bajo el mismo techo, desde el capital de riesgo hasta la fabricación. La marca puede eliminar el intermediario, y hace que los nuevos productos de moda sean de venta de locura, que se terminen rápido. Es trabajar como en una incubadora donde tienes absolutamente todo, trabajando, y así está trabajando Colourpop. A pesar del hecho de que los fundadores juran de arriba a abajo que no está destinado a ser confuso, la estructura real del mundo de Colourpop es realmente confusa, ya lo veremos. Todo comenzó con Spar Labs. El padre de Johnny Laura compró Spar en 1989. Es una fábrica de cosméticos que todavía fabrica productos para varias marcas diferentes en la actualidad. Esto es algo normal en belleza. Por cierto, la marca suele recurrir a instalaciones como Spar para producir y envasar sus productos únicos. Eso mantiene los costos bajos y significa que hay 6 millones de fábricas de maquillaje en todas partes. Laura y yo fundaron City Beauty, una compañía paraguas diseñada para crear nuevas marcas de belleza como Colourpop y otras marcas importantes que mencionaremos más adelante. Existe la confusión acerca de que Spar Labs realiza los productos diseñados por City Beauty. Ellos han declarado en un artículo a Fashionista que Spar no fabrica para otras fábricas, pero algunos dicen que sí es fabricante, aunque la marca lo nega rotundamente. Describen a City Beauty como una marca incubadora. Básicamente significa que City Beauty proporciona los medios por los cuales otro fundador de marca puede crear una línea de maquillaje, pero ese fundador todavía no tiene un control creativo completo y trae sus propios productos y fórmulas para crear sus productos de belleza. Y es la hora de revelarles que City Beauty es la incubadora de nada más y nada menos que Kylie Jenner. Así es, Kylie Jenner pertenece a City Beauty, es parte de ella y también Colourpop. Y muchos se preguntaban al inicio si Colourpop es una marca de Kylie Jenner. Kylie Jenner Cosméticos es la segunda marca de City Beauty, no es una copia de Colourpop. Imaginen la línea de maquillajes de Kylie Jenner como una hermana pequeña de Colourpop. Tienen los mismos padres que City Beauty, pero siguen siendo diferentes empresas en el mismo lugar de producción y su propia personalidad en cuestión de maquillaje, de todo, de fórmula, de empaques, de todo es independiente, pero trabajan en la misma área de la empresa. En una declaración en video publicada en su aplicación, Kylie Jenner dijo, tengo una fórmula exclusiva que yo misma creé, pero Colourpop y Kylie Jenner Cosméticos tienen el mismo fabricante junto con muchas otras marcas. Ese fabricante probablemente es los laboratorios de Spark, que están respaldados por la visita de cada fábrica. Después que la gente notó que la lista de ingredientes de los kits de labiales de Kylie Jenner era realmente similar a los ingredientes en labiales mate de Colourpop, Kylie Jenner publicó una foto saliendo con los dueños de Colourpop. Es una de las fábricas de maquillaje y no tenemos la misma fórmula o colores exactos, pero son mis amigos y algunos productos que me encantan, escribió Kylie Jenner. Laura Nelson le dijo a la industria del maquillaje que Kylie y su familia han sido amigos nuestros durante muchos años. Es una buena opción y una buena asociación. Una de las preguntas más grandes que la gente tiene sobre Colourpop se reduce a cómo demonios destacaron de la industria del maquillaje siendo una marca nueva. La belleza es una categoría difícil de ingresar en el mercado, por lo que una de las nuevas marcas haya conquistado la industria tan rápido. Bueno, no es de extrañar que la gente piense en el mito de que los Illuminati son los dirigentes de esa marca. Y el mito se rompe aquí porque las sensaciones nocturnas realmente no ocurren de la noche a la mañana. Las semillas del éxito de Colourpop se cosieron en 1989 cuando el papá de Nelson compró una fábrica de maquillaje y cuando lo piensas es bastante fácil de ver. Y por lo que Colourpop se ha vuelto tan grande como ellos. Y todo tiene que ver con la experiencia adquirida desde la primera creación de la empresa. Ya experimentados en la industria del maquillaje fue más fácil crear Colourpop. Y Colourpop entiende las redes sociales y realmente obtiene marketing de influencia. Su tienda está en línea, sus clientes viven en línea y esos clientes, es decir, ustedes admiran los gurús de la belleza de Instagram y YouTube. Cuando se trata de marcas y tendencias para probar. Colourpop sabe de los influencers, solo reyes del nuevo orden mundial de la belleza. Fueron una de las primeras marcas pequeñas, solo en línea, en darse cuenta del poder poner sus productos en las manos correctas. Si tienes algunos apoyos de celebridades, recuerdas cuando Jessica Chasin usó Colourpop para los Oscars. También han hecho algunas colaboraciones increíbles e inteligentes con Hello Kitty, entre otras marcas. Aprovechando el poder estelar de las personas que su audiencia representa y convirtiéndolas en efectivo real. Los amantes de la belleza son grandes consumidores, lo tratamos cuando nuestra marca favorita cambia de fórmula. Y no solo queremos comprar parte de una colección, queremos toda completa. Por eso Colourpop capitaliza eso. Por el precio de un único lápiz labial de lujo de alta gama, ¿por qué no mejor comprar una colección completa de Colourpop? De edición limitada. Esto es realmente atractivo para aquellos de nosotros que queremos tener una colección limitada. A pesar de que la empresa sí divide y cuenta con varias marcas en el mismo terreno, cada una trabaja con diferentes fórmulas, pero es la misma incubadora para cada una de ellas. Es súper importante cómo pueden trabajar en el mismo techo, pero tener diferentes fórmulas, pero el mismo concepto parecido y experiencias diferentes. Segundo punto a considerar. La marca adquiere rápidamente gran aceptación en las consumidoras gracias a la experiencia previa que habían tenido los fundadores al comprar otra empresa en el año de 1989. Y tercer punto a considerar es que los productos son de alta gama con colecciones limitadas a unos costos bajos y eso hace que tú quieras adquirir toda una colección completa a buena calidad y esto incrementa sus ventas de Colourpop. Entre más ventas puede adquirir un mercado más grande. Así es que este es el éxito de esta gran empresa. Espero que les haya gustado este artículo de Colourpop. Si les gustó nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, nenas!